Para los familiares o alguien que reconozca a esta persona que caminaba ahí por el estadio, ahí frente al Estadio Nacional donde está el Puente de Nivel, un vehículo conducido por un joven lo ha atropellado, lo arrolló, mire usted y lo ha dejado gravemente herido. Hace unos instantes ha sido trasladado por miembros del cuerpo de bomberos a la sala de emergencia del hospital de escuela. Va completamente fracturada sus dos extremidades, sus dos piernas, va fracturado, ojalá no vaya a morir este hombre, pero va bastante grave, no sabemos el nombre, iba pues medio inconsciente y está en el hospital escuela, él era peatón y fue arrollado por este vehículo conducido por un estudiante universitario el cual pues se presentó ante las autoridades, los cuales llegaron a tomar nota.